Buenos días, agradecer al presidente cívico por tenernos acá en su casa, agradecer al alcalde municipal, al presidente o vicepresidente, mejor dicho, del Comité Pro Santa Cruz, al presidente de los cívicos provinciales, a los senadores que nos acompañan el día de hoy, a nuestro presidente de la Asamblea, a nuestros presidentes cívicos de varios municipios que existen, que están presentes, saludar a quienes han podido venir el día de hoy, porque realmente es preocupante. Nosotros venimos denunciándolo desde hace muchísimo tiempo, desde que estábamos en el Comité Pro Santa Cruz. Lamentablemente, la falta de acciones que tiene el gobierno nacional genera la permisibilidad a que esto suceda. Lamentablemente, el tema de los avasallamientos es un problema que venimos arrastrando hace muchísimos años, alertando constantemente. Y tomo la palabra del vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, porque eso es cierto, lo hemos corroborado en su momento, hemos ido a los distintos lugares, hemos ido con don Pepe Serrate, que hoy día está el presidente cívico de las 15 provincias, y hemos podido lograr estar en todo lo que era la parte de la chiquitanía, guarayo, y donde había avasallamientos, con un informe claro, muy técnico, realizado de cómo se generaban los avasallamientos y cómo se generaban los incendios, o gran parte de los incendios. Y se venían denunciando y denunciando. Lamentablemente, cuando existe un gobierno que no le da solución y que después de 72 horas se le ocurre recién mandar un contingente policial, muestra una clara prueba de la falta de autoridad de un Estado frente a grupos delincuenciales. Yo sigo creyendo firmemente que no puede durante 72 horas un ministro no instruir que entren inmediatamente cuando hay o hubo secuestro, gente armada. Si esto no se para, vamos a terminar como Perú, vamos a terminar como México. Y realmente eso sí es preocupante. Y el llamamiento a la unidad de todos los cruceños nacidos y no nacidos en esta tierra, debemos defender la tierra. La tierra es lo que hace la base de nuestro modelo de desarrollo productivo. Hace lo que es darle, con orgullo lo decimos, de comer a todo el país. Y eso lo hacemos con amor entre cambas y collas que vivimos en este departamento. Que apostamos por una Bolivia diferente y que apostamos por una Bolivia que no exista. Este tipo de actos y un silencio cómplice que deja mucho que pensar en un gobierno que lo único que dice es no se metan porque son tierras fiscales. Y no se trata si son tierras fiscales, privadas, comunarias. Se trata de que hay un grupo armado que se dio el lujo de secuestrar incluyendo, no solo periodistas, sino policías. O sea, hemos llegado que el ratón empieza a cazar al gato. Esa es la realidad. No podemos perder la noción y el norte de lo que es el respeto a las normas, la paz social y la acción que tiene que tener un gobierno por el país de poner orden y no permitir este tipo de situaciones. Lamentablemente, no. Digo lamentablemente porque no lo entiendo. Hemos intentado hablar con muchas personas que estaban en el departamento y otras que conocían especialmente el lugar de los hechos. Obviamente, nadie quiere entrar. Nadie quiere entrar, no se sabe cómo llegar. Hay una operatividad que ha hecho este grupo armado de anillos de seguridad para ir avanzando punto por punto, ir avanzando cómo uno entra para prohibir el ingreso. ¿Dónde está el Poder Constitucional del Estado para hacer respetar los derechos de todos nosotros? 72 horas y no hay un detenido. 72 horas recién instruir a la policía que ingrese. Y de verdad, le digo algo, es una lástima que tengan que esperar que uno diga voy a ir al lugar de los hechos para recién comenzar a moverse porque esa es la triste realidad. O sea, si no gritamos como pueblo, si no gritamos vamos a ir, ellos absolutamente hacen nada. Yo ayer he recibido llamadas justamente y mensajes en las redes sociales por parte del gobierno que no me meta. Pedido de que vaya en la tarde porque iba a ingresar ahora a policías en la mañana. Si eso no se trata de quién se llevan los laureles o quién hace las cosas para que el pueblo los aplaude. No, se trata de cumplir un compromiso y un mandato que el pueblo nos da para hacer respetar nuestro departamento. Se trata de que las autoridades tienen que asumir esa responsabilidad que les ha dado el pueblo. No podemos seguir permitiendo que nuestro pueblo, en esta hermosa tierra, en esta hermosa tierra que es el motor económico de todo el país, permita al gobierno que se entren de esta manera y no hagan absolutamente nada hasta después de 72 horas. Eso sí es preocupante. Y esa unidad debe ser en torno a todas las autoridades municipales, departamentales, cívicas, parlamentarias, que hagamos un trabajo por el bien de Bolivia entera. Porque lo que hoy pasa en Santa Cruz se va a replicar como una cadena de delincuentes en todos los países. Y eso no lo... Tenemos que tener la objetividad de trabajar en unidad como decía el alcalde, sin miramiento, creo que fue el alcalde, sí, de colores políticos. Aquí no existe una pugna ni de indígenas, ni de cruceños, ni de bolivianos. Existe una pugna por aglutinar el poder, amedrentar, provocar a Santa Cruz desde un partido político. Ese es el problema. El problema es que no, Santa Cruz no comulga con el movimiento al socialismo y hay que castigar a Santa Cruz. Dejándolo suelto, sin ausencia policial, sin ausencia del Estado, sin ausencia de la justicia. Son rápidos para buscar culpables y perseguir políticamente pero no son nada responsables cuando se trata de tipos armados que secuestran periodistas y policías. No hay. En el momento en que uno dice quiero hacer algo, lo único que dicen ellos es no te metas. Y si uno no se mete, ¿quién se mete? Nadie se mete. Ellos no hacen su trabajo. Pero una desesperación total para que no vamos al lugar de los hechos amedrentando a muchas de las personas que están cerca del lugar para que no nos lleven hasta el lugar. Que no nos lleven. Muy distinto, nosotros no estamos yendo a desalojar a nadie. Ese es un trabajo y responsabilidad del Estado Nacional. pero nosotros no podemos ser cómplices guardando silencio solamente porque sean tierras fiscales y esa sea la excusa del gobierno. Si es tierras fiscales son tierras de los bolivianos. No tienen un dueño propio solo. Es de todos los bolivianos. Está en el departamento de Santa Cruz. Es obligación de las autoridades y de los pobladores del lugar velar porque tengamos autoridades que respondan a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Gracias a Dios tuvo su efecto en esa pugna política que tiene el gobierno de que si ellos nadie tiene que ser decidieron entrar. Gracias a Dios porque realmente el fin no se buscaba. El fin de ir a meter balas. No se trataba de ir a sacar gente. Se trataba de escuchar a los secuestrados de escuchar a los vecinos del lugar la problemática real que existe y de buscarle una solución al problema. Hoy que ya ingresó la policía seamos celosos vigilantes de todo lo que hace el trabajo el ministerio público porque yo tengo serias dudas de que encuentren un culpable o que agarren a uno que diga yo no fui porque es mucha la complicidad que existe en la ausencia de autoridad durante 72 horas y dejar a todos aquellos que viven en la zona en vilo. Eso no se hace y esa es la preocupación. Por eso yo les agradezco a las autoridades que se han hecho presente acá a los parlamentarios que se encuentran que no son los senadores diputados que han venido el día de hoy porque están haciendo lo que tenemos que hacer todo. El pueblo nos eligió nos eligió para cuidar proteger trabajar y hacer gestión nadie le puede decir vos no podés hacer esto porque solo es mío Santa Cruz es de los cruceños nacidos y no nacidos Bolivia es de los bolivianos este país no tiene dueño los dueños somos todos los bolivianos y eso es lo preocupante y eso es lo preocupante porque hoy pasó acá mañana va a pasar en otro lado lo importante es que mientras estemos nosotros unidos institucionalmente vamos a hacer escuchar la voz y vamos a exigirle al gobierno que haga su trabajo hoy nos corresponde y le doy gracias a Dios que ya han dado la instrucción porque por lo menos ya tenemos el inicio de que nuestra policía está en el lugar pero hay que hacer un seguimiento claro de todo el proceso que se está haciendo porque esto no se puede quedar así nosotros no podemos ser ausentes y decir que nadie se meta porque son tierras fiscales me parece la ignorancia más grande decir esa barbaridad es responsabilidad de todos y si nos encuentran a todos unidos no van a poder volverlo a hacer y exigir exigir resistir constantemente estos abusos y cuidar cuando visitamos el hogar de los incendios con don Pepe Serrate en 2019 nosotros defendíamos tierra de camas y collas porque no es una cuestión de que si es un propietario de acá o de dañado si es un grande o un pequeño esto se trata de hacer respetar lo que da de comer a todo Bolivia que es nuestra tierra que no se negocie que no se la trafique que es lo que se está haciendo esto no es un problema de defender predios privados solamente esto se trata de defender comunidades indígenas tierras fiscales áreas protegidas que resulta que porque son de que son simplemente tierras fiscales o son áreas protegidas nadie se puede meter y eso no es correcto el gobierno tiene que asumir que son los empleados del pueblo boliviano como lo soy yo del pueblo cruceño que los servidores públicos estamos para trabajar para el pueblo no somos el dueño del pueblo y desde que ellos se den cuenta de que su trabajo es un mandato que le hago el pueblo para que hagan algo se tiene que acabar la ausencia de lo que significa hacer algo por Santa Cruz esto no es de ahora siempre ha venido siendo contra Santa Cruz siempre ha venido el odio de este gobierno contra Santa Cruz y de lo noble lo hermoso y de lo valiente que es esta tierra y de que no se deja someter con nadie pero eso solo lo vamos a poder mantener en unidad para poder enfrentar a la ausencia del gobierno y exigirle que hagan su trabajo de verdad el esfuerzo que han hecho tenemos dos senadores que han venido desde Pando desde Beni como la doctora Claudia como el doctor Romaña gracias por estar acá nuestros diputados Aldo nuestros diputados de comunidad ciudadana que han venido porque esta es la suma del esfuerzo de quienes no estamos de acuerdo con la violencia no se trata de colores políticos es tomarse de la mano entre autoridades y todos los colores políticos para hacer respetar nuestra tierra yo le doy gracias de verdad por habernos recibido y le doy gracias a Dios porque ya ingresó la policía y le doy gracias al pueblo valiente que siempre está pendiente de que es lo que hacemos todas las autoridades y hay que apoyar a todas las autoridades del color político que sea cuando se trate de hacer las cosas bien y ese es el único objetivo de verdad yo les agradezco muchísimo a todos por estar acá por su preocupación sigamos estando en comunicación que la comunicación sea el principal medio para poder lograr soluciones de nuestros problemas de verdad muchísimas gracias a todos este pueblo hermoso que nos ha recibido a nuestra subgobernadora a todos los representantes que están acá y sobre todo nuestra solidaridad apoyo y compromiso de apoyar siempre a la gente que está sufriendo hoy las arbitrariedades del gobierno de la ausencia y sobre todo de la ilegalidad que está pasando y está en nuestras manos que esto no sea México no sea Perú que sea esa Bolivia hermosa de la que nos sentimos orgullosos todos de haber nacido en esta tierra y que estamos seguros que somos mucho más que un gobierno muchas gracias 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 gracias